Tú vienes contra mí con mi espalda y sabanía Cuando tengo contra ti en el nombre del Señor Yo va a ser regalado y a mi marido Y yo me venceré, yo me venceré Tú eres regalado y te brilado Y toda la tierra ha hablado que de Dios me hace el poder Tú vienes contra mí con mi espalda y sabanía Y yo me venceré, yo me venceré Tú eres regalado y te brilado Y yo me venceré, yo me venceré Tú eres regalado y te brilado Y toda la tierra ha hablado que de Dios me hace el poder Y yo me venceré, yo me venceré, yo me venceré Y yo me venceré, yo me venceré, yo me venceré Y yo me venceré, yo me venceré, yo me venceré Tú eres regalado y sabanía, yo me venceré Tú eres regalado y sabanía, yo me venceré Tú eres regalado y sabanía, yo me venceré Y yo te venceré, y yo te venceré, y yo te venceré, y yo te venceré. Porque el pecado, el pecado, si no está la piedra, no está. Y yo te venceré, 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 y yo te venceré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!